20 años tiene que celebrarse como se debe. Y creo que Marisol lo hizo. Y creo que llevó y rompió el chanchito. O le han pagado muy bien en esta gira europea. Se metió a la tienda Gucci y se gastó todo. ¿Ha visto lo que se compró? Se compró enterito todo el conjunto. La polera, el polo, la cartera, todo el buzo completo. Solo le faltaron las zapatillas o de repente también se las compró. Miren, hasta el polo que lleva de adentro todo es Gucci. Y es, digamos, firme. No es bamba que se lo compran ahí en los ambulantes. Estos que venden ahí en Europa por todas las calles también. Venden carteras falsas, venden ropa falsa. Como en cualquier lugar del mundo. Hay muchísimos inmigrantes de países africanos que se ganan la vida de esa manera. Entonces, pero ella, pues, nos ha mostrado que se metió a la tienda, se gastó sus buenos euros comprándose lo que ella dice que es una seguidora de la marca y que quería darse ese gusto. Veinte años trabajando, pues, para eso uno trabaja, para darse sus gustos. No le está quitando el dinero a nadie, no le está pidiendo a ningún hombre que se lo compre. No, ella se da ese gusto porque quiere, porque trabaja, porque se lo merece. Cada vez que uno va a una tienda, uno tiene que decir esto. Miras la carterita, miras la ropita y dices, bueno, me lo merezco, porque trabajo para eso. Nada de estar diciendo, no, mejor no. ¿Para qué vas a guardar la plata? ¿Para llevártelo a la tumba? No, gracias. Bueno, hay otras que guardan, guardan, acumulan, acumulan todo. ¿Así para qué? Solo asegúrate no necesitar de nadie cuando estés viejito y no tengas quien te alcance un vaso de agua, pero el resto hay que disfrutarlo. Hay otras que dicen, ay, qué huachafa torrante, ¿por qué se está comprando esas marcas? ¿Por qué? Porque la plata se ha hecho para gastarla. ¿Para quién la voy a guardar? ¿O voy a hacer un hueco en mi jardín y voy a enterrar la plata ahí? No, pues. Claro, ¿para qué te matas trabajando? Ustedes saben, por ejemplo, a mí lo que me cuesta venir acá a enfrentarme tantos años con la farándula, los juicios, que me dan dolor de cabeza, que me irritan, que en verdad trabaja mi estómago, mi hígado, todos los días. Algo hacen que me enojan los infieles, todos los zampais, toda esta gente mentirosa, hipócrita, que pulula en la farándula, por lo menos necesito un premio. Claro, lógico. Ay, ¿yo por qué voy a andar justificando que por qué me compro? Porque me da la gana, pues, porque para eso trabajo. Cuatro mil dólares se gastó, un sencillo. Cuatro mil dólares, entró a la tienda Gucci y ella vació la tarjeta. San Marisol, bueno, ella es una mujer sola, ya tiene un hijo grande, ya ella trabaja para ella. Claro, no está dependiendo de ningún hombre. Cada manager que tuvo, creo, y con el que uno de los managers era su esposo, ¿no? Uy, ese le pagó, pero pésimo. Por eso le salía del forro, le salían las canciones cuando ella cantaba en una época. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.